Bueno, es uno de los temas del momento también en Chile, lo comentábamos ayer, nos lo contaba Lucía López. Esta acusación que aparece contra Irina Caramanos, la expareja de Gabriel Boric, respecto de supuestas transferencias a una fundación en lo que podría ser una maniobra irregular de manejo de dinero en el marco de la causa convenios que tiene a otras figuras políticas vinculadas al gobierno salpicadas. Bueno, quiero ir con Lucía que nos trae una entrevista, sobre todo con las reproducciones de este caso. Lucía. Sí, ¿cómo estás Darío? Efectivamente han pasado muchas cosas desde que ayer un medio primero, el diario electrónico El Mostrador, publicara sobre estos sospechosos, dicen, traspasos que habrían desde la cuenta de Irina Caramanos, la expareja del presidente Gabriel Boric, a esta fundación. En total cerca de 5 millones de pesos, casi 6 mil dólares estamos hablando, de pagos que se verían en la cuenta, según este medio, traspasadas desde la cuenta personal de Irina Caramanos a la cuenta de la fundación Pro Cultura. Ella ha negado categóricamente que existan esos traspasos. En un segundo posteo en sus redes sociales ha dicho que, por lo mismo y porque niega que existan esos traspasos, ha entregado sus cartolas a la fiscalía, sus cartolas bancarias, para demostrar que no existen. Y por otro lado también, desde la PDI ayer, el director Eduardo Serna dijo que no podía hacerse cargo de lo que un medio publicara respecto de que sería citada a declarar en calidad de imputada, porque eso no es una recomendación que la PDI pueda hacer. Eso lo establece solo el Ministerio Público, así que negó que existiera aquello. De todas maneras, en el Congreso se ha abierto una investigación. Se abrió también la fiscalía que lleva esta investigación, hizo un comunicado público ante la denuncia de que también se habrían parado las diligencias desde que cambiaron al fiscal. Salió a explicar todas las diligencias que se han llevado a cabo. Al mismo tiempo, anunció que se abrió una investigación por las filtraciones de los documentos de esta investigación que es reservada. Y en paralelo, en el Congreso también se ha anunciado la apertura de una comisión investigadora. De hecho, Chile Vamos y Republicanos han hablado al respecto. Y estamos aquí con la presidenta de la bancada de diputadas y diputados de Renovación Nacional, Jimena Osandón, precisamente para hablar de esta comisión investigadora como está, diputada. Muchas gracias por recibirnos en su casa. De hecho, y para contarnos también, ¿qué es lo que busca la comisión investigadora que han anunciado? Bueno, tú ya hiciste una muy buena explicación de todos los antecedentes que hoy día se tienen, pero siempre entendiendo que la persona, en este caso Irina Caramanos, parte siendo inocente hasta que no se le demuestre su culpabilidad. Porque lamentablemente hoy día la opinión pública es al revés. Nosotros como diputados, los chilenos tenemos esta facultad de hacer comisiones investigadoras cuando van apareciendo estos casos, sobre todo cuando tenemos que velar por el buen uso de los recursos fiscales públicos. Y en este caso podría existir la sospecha de que existieran platas que fueron usadas con fines políticos y que después fueron devueltas. Y aquí se va juntando una cosa que es muy curiosa. Se junta el caso Convenios con el caso Audios. Porque a nosotros lo que nos parece a esta altura más relevante es lo que todavía no sabemos, que es el fiscal nacional, el fiscal Ángel Valencia, quien va a tener que decidir hablar o no hablar y explicar a la ciudadanía el por qué en algún minuto determinado decide sacar al fiscal Palma de una investigación, que es un fiscal bastante conocido, bastante sabueso se podría decir, que ya había anunciado que iba a hacer cierto allanamiento, alguna de computadores en la gobernación, creo, de Santiago. Y también le avisa este tema de que va a investigar esta hebra, así es la palabra que sale en el mostrador, sobre estos supuestos traspasos de Irina Caramano a la Fundación ProCultura. Entonces, ahí se paraliza, se saca al fiscal Palma, no sabemos por qué. Y efectivamente se paraliza la investigación. Hoy día hay otro fiscal que ayer salió a decir todo lo que supuestamente está haciendo, pero nada concreto tampoco. Y es curioso, ¿no? Efectivamente cuando se trata a una persona pública como es la expareja del Presidente de la República, claramente es un bombazo, ¿no? Es algo que va a tener repercusiones o al menos nos va a tener conversando varios días. Entonces, no sabemos cuál fue el criterio que tuvo en este caso y la información que tuvo el fiscal nacional, si fue por el caso Audios, donde se decía que el fiscal Palma estaría relacionado con Hermosilla, cosa que además después se demistió, que ese chat nunca estuvo en el teléfono de Hermosilla, pero lo supimos mucho tiempo después y eso también es complejo. ¿Y por qué se toma esta decisión de sacar a ese fiscal? Y de alguna forma no se sabe, no se avanza. Y hoy día los chilenos estamos de verdad muy exigentes en términos de transparencia. Y es por eso que pedimos transparencia a Chadwick, a Hermosilla, a la Fiscalía, porque claramente estamos en una crisis que es provocada por unos pocos, pero que afecta a un poder que es tremendamente importante y que es el Poder Judicial en definitiva. Sí, puntualmente, y recordémosle a la audiencia también, el fiscal Palma, que era el fiscal regional de Aysén, se encuentra suspendido de su causa e investigado en dos causas penales y una administrativa, por los vínculos con el marido de la jueza Vivanco, ¿no es cierto?, de la jueza suspendida, Gonzalo Miqueles. De ahí se desprende también esta arista que tiene que ver con el caso Aude o el caso Hermosilla. La relación, y es importante lo que usted menciona, porque supuestamente en algún momento, o sea, él no ha desmentido que existe esa información, lo que sí no está en el teléfono de Luis Hermosilla, sí dicen que habría sido un chat que enviaron a un asesor de la Nación Nacional, que es de su partido. No sabemos más nosotros. Claro, no sabemos más. Esto es como un reality, esta cosa está muy entretenida. Sí, bueno, y desde ese punto de vista, entonces, la Comisión Investigadora lo que busca es que, por ejemplo, vaya cara a manos a, precisamente, la Cámara, que vaya el fiscal Valencia, que vaya la PDI. Bueno, hay algunas personas que nosotros podemos citar y a otras solo podemos invitar, pero en el fondo, en general, es muy importante, si bien es paralelo a lo que puede hacer en este minuto el Ministerio Público, es importante lo que se realiza, porque a veces aparecen aristas que no son consideradas bajo la mirada del Ministerio Público también. Entonces, hay gente que dice, mire, que ustedes abusan de las comisiones investigadoras, pero la verdad que no es así, porque, ¿qué sería si no las hiciéramos tan bien? O sea, tenemos una responsabilidad. Se dicen que trabajan, que no trabajan los diputados, pero cuando trabajamos mucho también nos critican, porque hacemos muchas acusaciones constitucionales, porque tenemos muchas comisiones investigadoras. Pero, ¿qué es lo más importante aquí? El estándar de Chile. El estándar de Chile ya no resiste, falta transparencia. Y es por eso que nosotros, que somos representantes, tenemos que hacer aquella, todas las cosas que están en nuestras manos para poder hacer. Darío, adelante. Diputada, ¿cómo le va? Un gusto saludarla. Es muy difícil, obviamente, no asociar, más allá de que en concreto hay algunas señales, pero digo, la denuncia sobre Irina Garamanos con lo que fue todo el escándalo en su momento de la causa Convenios. Sobre todo teniendo en cuenta el impacto que tuvo que un gobierno como el de Gabriel Boric, que asumía planteándose moralmente superior a todo lo que había venido antes en la política chilena, y que aparecía con muchos de sus funcionarios o con algunos de sus funcionarios involucrados de mínima con manejos de dinero muy, muy oscuros e irregulares. Después la justicia investigará quién es culpable de qué y qué no. Digo, en ese contexto, ahora se suma esta denuncia contra Irina Garamanos, que obviamente, como usted lo decía, es inocente hasta que se demuestre lo contrario. ¿Qué balance hace de lo que ha sido el gobierno de Boric respecto de lo que había prometido ser y lo que termina siendo cuestiones de transparencia? Bueno, cuestiones de transparencia. Es muy importante eso que tú recalcas, que es una cosa sobre este hecho. Mira, fue un gobierno que se instaló criticando mucho a los demás, justamente haciendo de alguna forma gárgaras del tema de la prohibidad. Recordemos que existió un intento de una nueva constitución donde prácticamente se acababa el Estado subsidiario, pero lo más curioso es que este grupo de jóvenes, muchos de ellos, aprendieron mucho de lo que era, cómo se utilizaba de mala forma, lo que era el Estado subsidiario. Y es por eso que empezaron a aparecer esta cantidad de fundaciones, de convenios con las distintas gobernaciones, y que en definitiva se usaron como pantalla y que esos recursos no llegaron a las personas normalmente que son la gente más vulnerable de nuestro país. Entonces, ahora, yo no voy a hacer un juicio ni de Gabriel Boric, del presidente, ni tal vez de Jojo Jackson, o las personas que más reflejan la cara del gobierno, porque aquí fueron otras personas, porque la corrupción es personal. O sea, hagámoslo súper transparente esto. Soy yo la persona que me dejo corromper, soy yo la corrompible y soy yo la que enlodo al final a un gobierno concreto. Pero claramente hubo un importante sector del gobierno que lo apoyó con mucho énfasis, que esa parte no se la aprendió. Y aprovecharon del poder justamente para obtener recursos, para frutos y cosas personales, y no hacer para lo que realmente esa plata estaba destinada. Diputada, yo le hago una pregunta más y la dejo allí con Lucía. Respecto justamente de la acusación concreta sobre Irina Caramanos, ¿qué es lo que usted ve? ¿Qué es lo que a usted más le llama la atención o le parece más sospechoso? Y por lo tanto, ¿le parece que amerita justamente que se profundice la investigación? Bueno, lo primero es la poca coincidencia que existe entre la investigación de la PDI y las palabras de Irina Caramanos que dice que ha entregado sus cartolas y que ella no ha hecho ninguna transferencia. Así que yo creo que eso es lo primero que tenemos que dilucidar si efectivamente existieron, pero es curioso que la PDI se equivoque de tal forma. Pero, insisto, ella es inocente y también me parece que sería muy impresentable que una persona que tiene una trayectoria en el mundo público también haga una declaración tan contundente y que al final no sea cierto. Yo te diría que eso es lo primero que tenemos que dilucidar. Diputada, considerando lo que usted mencionaba, ¿no es cierto?, la Cámara de Diputados y Diputadas está con las acusaciones constitucionales en contra de los jueces de la Suprema, además contra la ministra Carolina Toá también. ¿En qué contexto o cuántos son los plazos que se tienen para, por ejemplo, citar a las personas para la Comisión Investigadora? Bueno, estas acusaciones constitucionales, yo creo que incluso con la de Carolina Toá incluida, va a estar resuelto todo en la semana entre el 14, 15, 16, 17 y probablemente 18 de este mes. Es bastante rápido porque además las personas que han ido a dar sus descargos, en el fondo se han dedicado solo a hablar como de la forma, pero no del fondo. Y eso hace que se complique y estamos esperando que ingresen todas las respuestas de parte de los abogados representantes en la defensa de cada uno de los jueces y de la ministra Toá también, pero esto se va a definir de forma rápida. Y en ese sentido, la Comisión de Caramaro, ¿cuándo actuará? Es que la Comisión de Caramaro se tiene que presentar, se tiene que conseguir la firma, se presenta a la sala, después se vota, si se acepta o no se acepta, y ahí tenemos que pasar ese escollo que es bastante grande. Y bueno, y ahí rápidamente comienza la Comisión Investigadora. Perfecto, muchas gracias, diputada, representante, presidenta de la bancada de diputados y diputadas de Renovación Nacional, conversándonos entonces de esta Comisión Investigadora que han anunciado que pretenden postular para la lista Caramanos que se vincula, como bien decía la diputada aquí, Jimena Osandón, por una parte con el caso Convenios, por otro también con la lista del caso Audios, involucrado ahí, Luis Hermosilla, como protagonista. Bueno, muchísimas gracias, diputada, muchas gracias, Lucía. Volvemos en un rato.